¡Hola! Soy Ingrid Shulteis de 2D. En esta presentación les hablaré sobre la diosa egipcia Bastet. Bastet era la diosa protectora de hogares y templos. Se le representaba bajo la forma de un gato doméstico de color negro o como una mujer con cabeza de gato. Además de simbolizar la protección, representaba el amor, la música y la alegría de vivir. Para hacer el dibujo que verán en pantalla, reutilicé un dibujo de mi gata Manchitas. Bastet era la personificación de los aspectos pacíficos de las diosas peligrosas, como Sekhmet, diosa de la guerra y venganza. Se suele representar de pie con un ankh en la mano. Algunas veces portaba un bastón, que en Egipto era signo de poder. Y algunas veces llevaba un cistro en una mano, que es un antiguo instrumento musical de Egipto. Ella era la protectora del dios Ra y por ende del faraón. Se cree que como todos los gatos, ella también era hermiga de las serpientes. Y en un mito se cuenta que no dudó en atacar al reptil Aporfis para proteger a su padre, Atum. Buscando en Google, me encontré que en el horóscopo egipcio, la diosa Bastet es la diosa de los capricornianos. Su culto fue de gran importancia. Para ello se criaban gatos en los templos, que eran sus representantes en la tierra. Quienes al morir eran momificados y enterrados en tumbas específicas para ellos. Los gatos criados en hogares de familia también se modificaban al morir. La familia humana realizaba un funeral en su honor. También se rasuraba las cejas en señal de luto. Al gato lo transportaban a la ciudad de Buastis para ser enterrado con una ceremonia y se colocaban figuras con forma de gato como ofrenda para obtener merced de la diosa Bastet. Este culto hacia los felinos domésticos era tan enorme que incluso se crearon leyes sobre ellos. Las cuales eran muy estrictas, tanto que ni el faraón podía perdonar a quien no las cumpliese. Investigando un poco, encontré que Cleopatra, la última reina faraón, siempre se encontraba acompañada por un gato raza maú egipcio. Un gato por excelencia en el mundo de los faraones. Los maú egipcios son una raza de gato muy antigua. Su pelo es semi largo, brillante y sedoso. Las manchas del pelaje cubren el cuerpo. Poseen franjas en la cara, en las patas y en la cola. A ellos les gusta estar en lugares altos y contemplar desde allí su entorno. Son fuertes y muy activos. Esta raza también es conocida por ser muy inteligente, independiente, cariñoso y amistoso. También es fiel y posesivo con sus dueños. Esta última condición también abarca para sus juguetes. También es un gato territorial y celoso. Su color de pelo varía en cuatro tonalidades. Crema, ocre, humo y plateado. Un segundo. ¿Ocre? Me parece haber visto una vez un gato ocre. ¡Tigrecito! Estas son las dos razones por las que elegí a la diosa Bastet para hacer esta presentación. Los egipcios adoraban a los gatos y los consideraban sagrados. Y porque mis animales preferidos son los gatos. ¡Tigrecito! ¡Tigrecito!